¡Suscríbete al canal! El evento nuevo y culero ha llegado Así es el evento de la celebración de un día, un día imbécil, un mes después de Zambaletín El Día Black El White Day que se celebró ayer y en Japón antier, porque en Japón ya es 16, hoy es 15 Y el evento es de Amon El evento de Amon es este Veamos Pues es el White Day, es como el Zambaletín, es como el evento de Irimi Tenemos que el evento nos va a dropear estos weas, estos llaveritos azules en vez de rosas Azules SR Con los que podemos cambiar a Amon en el bar de Itori SSR A ver, vamos a ver aquí arriba Esta fecha de aquí en amarillo Dice que va a estar hasta el 29 Esperen, ¿qué estamos? ¿15? Si es la fecha hasta la que va a estar, ¿no? Entonces va a quedarse dos semanas No mames ¿Qué está pasando? Oh, qué pedo, sí se va a quedar dos semanas, chavos Qué buen descubrimiento Oh, no, esta es 3.15, no, sí, no, no No me hagan caso No me hagan caso Se va a acabar el 20 ¿El 20 cuándo es, güey? ¿Domingo? Estamos martes Eh, 16 El 20 es domingo No, no, no sé No sé si vaya a durar una semana o dos semanas Pero Tenemos los premios Eh, 10 AP 2 gemas cada 6 veces Y Eh, llaveros Y dinero infinito Cada 5 y 4 veces Respectivamente 20 AP 3 gemas cada 5 veces Llaveros infinitos Cada 4 veces 2 Eh, cristales SSR Cada 20 veces Y 3 orbes Y 3 orbes SR Cada 9 veces Me estoy quedando dormido Perdón 30 AP 1 orbe UR Cada 30 A las 35 veces No cada Porque solo es 1 imbécil No sé ni hablar 10 gemas cada 4 veces 3 orbes SSR Cada 15 veces Y 3 cristales SSR Y 3 cristales SSR Cada 12 veces Rangos 1 15 y 35 Muy easy El Amun Que tiene Me Me Buenos stats Respetables Vaya Su habilidad no la sé todavía Creo que se La voy a dejar Tal vez la dejen una anotación en la pantalla Eh, si es que ya la descubrí Y hay Awakes De hecho los Awakes Creo también se los voy a dejar aquí No sé si con edición No sé si Con notitas Puñetas De YouTube Pero Eh, tiene solo uno de vida Y los otros dos son de su habilidad Creo Aquí está el cristalito El orbe UR Y nada más Pero Tenemos una nueva ruleta Tzios Que es Arima UR Por segunda vez Arima Jack UR Cada todo Con su traje Su Su trajecito Porque no se ve la animación Bueno Arima UR De hecho creo que se ve aquí abajo Vamos a bajar Vamos a bajar Aquí está Arima UR Con sus stats 46.000 de vida Que no iguala Al Primer UR Por mucho Porque tenía 51.000 Y 6.475 De ataque Que ese sí Casi queda con el otro Que tenía 6.900 Está muy bueno Y su habilidad Le ayuda Si tienes personajes Buenos Mujeres Porque le sube Un chorro Demasiado O sea Extremadamente La vida Y el ataque Estaba viendo ahorita Unos screenshots Del grupo inglés Y el Admi O la Admi Creo que es mujer La Admi Lo Lo usó de amigo Porque ya no lo tiene Lo usó de amigo Y tenía 3 personajes Mujeres En su equipo Dos goals Y una Investigadora Así que no sé Si son puras mujeres O solo investigadoras Y su ataque Subió Creo hasta 40.000 Y su vida Hasta 170.000 Así que Es por lo único Que es bueno Si es que tienes Mujeres buenas Irónicamente Y tenemos A Kanika Con stats Buenos Entre comillas Y a Susuya Con stats Bastante buenos Como siempre Otro Susuya De la lista De Susuyas Y Pues claro Estos están En ruleta Que esta ruleta Está muy cabrona Porque Solo puedes usar Gemas 5 gemas Solo puedes usar Intentos De 5 gemas Y Hay un reprint De la ruleta De San Valentín Que es Riese UR Y Ihinami Akira Y Touka Cambia Ahí está Touka Y el reprint Del evento De Irimi Como obviamente Es un mes Después de San Valentín Nos ponen Ahí dice En los kanjis Dorados Que están en su mano Su chocolatito Eso significa reprint Nos dan Llaveros rosas Y los intercambiamos En el bar De Hitori Por Por esta Hermosa Por esta Hermosa Imi Que yo ya tengo Pero no la he completado Que me sirve para completarla Y Amon Que yo ya tengo el primero Que es a los 15 Llaveros Y Aquí están los demás De hecho Los de Río siguen Porque el evento De Río sigue El evento de Río Creo nunca se va a ir Pero yo ya tengo El UR y la máscara Estos no me interesan Ya no voy a volver A jugar en mi vida Y ya nada más Bueno tal vez Juegue por el R Porque el R No lo tengo Pero No sé Así que Hoy es día En los eventos diarios De Orbes Azules Que de hecho Tengo que hacer un video Explicando eso Aunque es Algo muy cortito Es algo que Que hay que explicar Sobre los eventos diarios Porque Todos sabemos Bueno casi todos sabemos Lo de los semanales Pero no de los diarios Así que Creo que debe ser Un video hablando de eso Pero pues nada De hecho Estos reprints Están culeros La neta Solo Lo único bueno Es la ruleta Pero también está culero Porque no se puede usar 30 gemas Y Y algo que quería Resaltar Es que el viernes Se rumorea Que va a haber El evento de Sachi Ya lo dije Como mil veces Pero se rumorea Y yo estoy hypeadísimo Porque Yo lo quiero Yo quiero un Un Sachi SSR O un Sachi SR Que va a ser 50 Si es el SR Va a estar easy Si es SSR Va a estar cabronsísimo Así que Obviamente Pues voy a hacer Voy a jugar Las dos Los dos eventos Y En estos eventos Existe Como que dos Modalidades aleatorias Por así decirlo En donde Te salen Los jefes Difíciles Por así decirlo En el de Irimi No hay diferencia Pero en el de Amon Si se puede ver Porque en el de Amon Primero sale Amon O sea El original es Amon Con su traje de SSG Con su traje Es un traje de vestir O sea No es el traje SSG Del que usan para pelear No es un traje Un traje formal Como el de Arima El de la carta nueva Pero Su otra versión Es Su versión invade Es ese Es el Con el que trae la bufanda El marica El homosexual Como todos le estamos diciendo Porque parece Aparece él No sé si tenga más vida O si O si Haya personajes Diferentes con él Pero Si estoy seguro Que te da Tres Tres Llaveros azules Igual que Irimi En el de Irimi En vez de que te aparezca Irimi Y sus otras dos compañeritas Goals Originales O investigadoras Originales Te salen Hinami De De Dale este wey Otra vez Hinami De San Valentín Y Touka De San Valentín Y aparte También te dan Los tres Llaveritos Así que Vamos allá Aquí están Los dos eventos Y el de río Sigue Vamos a ver Aquí está el de río Mero arriba Y pues Eso es todo Así que los dejo Con el gameplay Ya hombre Para Agilizar esto Para hacerlo más rápido Bueno Estamos aquí Ahora Para probar Los dos eventos Que son estos dos Como podemos ver Aquí El evento De río Aún está Con su respectiva Restricción Pero los dos eventos Que tenemos ahora Son estos El primero Es el de Amon Y el segundo Es el de Irimi Primero vamos a ver El de Amon Como siempre Yo ya los jugué En 30 Pes Donde vamos a entrar Porque ahí se pone Lo shido Lo hardcore Vamos a usar Al bonito Salenco Aquí no hay restricción Como en el de Irimi Y voy a usar Mi team OP Este Para 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 Hacer rápido Esta wea Se estaba rumoreando Que el viernes Va a ver Un evento De De Sachi O de Chachi O no sé Cómo Pronunciarlo De este Vado Que le partió En su madre A Kaneki En Manga también Bueno Que le partió Este vado Que le partió En su madre Va a ver Un evento No sabemos Si es Rep Porque hace mucho Hubo un evento No sabemos Si es No sabemos Si es Reprint O si Es Evento Original Si va a ser SSR O A ver No sé Que hacer A ver Bueno Voy a Voy a Jugármela OP OP Bueno Este evento La verdad Esta muy fácil Los 30 AP Muchas Ves Casi Siempre De hecho Son Muy Muy Fáciles Con Mi Hermoso Río UR Tanto Me Encanta Oh Tía Esta Una Cajita Dora De La Primera Y Esperemos Que Nos Salga El Pequeño Invade Amon O Invader No sé Cómo Le denominan En el grupo Inglés Que es Este Este Personaje Por así Decirlo Que En Las Misiones Tiene Más Bueno Es como Que el Especial Por ejemplo En el Evento De Susuya Con Jason Tenemos Que el Invade Susuya Tenía Tenía 800k De Vida Y Tenía La Jason Mientras Que el Normalito Por así Decirlo Solo Tenía 300k Y Tenía La Scorpion Por ejemplo En el Evento De Shinohara El Invader Era el Que traía La Queen Que El SSR Y El Normal Era El El Que Tenía LCR En Otro Que En Que Otro Evento Bueno En El Del Bu El Que Acaba De Pasar En El Reprint Se Puede Decir Que El Invade Era El Ukaku Y El Normal El Koukaku No Se Porque El Bo Es Completamente Igual Por ejemplo En Susuya Cambiaba Su Queen Cambiaba De Posición Aquí Amon Cambia Es Tiene El Normal Tiene Su Trajecito No se En que Cambie Porque No me Ha Salido No se Si Tengamos Vida No se Si No se Pero Por ejemplo También En el De Los Bean Que Era El Amon El Amon Era El Invader Ahí Vamos Vamos A Atacar Estos Niños Como Vieron Pues Muy Easy Con Mi Arima Los Dos Me Dieron O No Ok Vamos Con Amon A ver Cual Nos Sale Espero Que Es El Invade No Como Ven Trae Su Trajecito Vamos A Hacer Un Mega Combo Con Ryo A ver Esta Wea Muérdelo Oh Yeah Ryo Ryo Se pone Upi Ryo UR La La Dividin Está Muy Muy OP Pero Vamos A ver Que A ver Niño Niño Podré Oh Creo que Piense Comprobarlo Si Oh si Puedo Tío No 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 se Si Vaya A ser De Los Dos Gameplay De Los Dos Supongo Que Si Porque Muchas Personas Se Siguen Uniendo Al Juego Bueno De hecho Podré Darle A Amon Si Si Ok Con esto Voy a matar Amon Y voy a Pasar De hecho Aquí Muere Amon Nos da Esta Wea El Premio Y Acabamos Si Que Esta Muy Easy Esta Demasiado Easy Esta 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 Vaina Esta Wea Pero Nos da Muy poca Experiencia Nos da Cuanto Nos da No me Fije Como Como 15 Mil Como 10 Mil Algo Así Algo Así Nos da Esper Yo Cuando Bueno Como Decirlo Yo esperaba Pues Que estuviera Más Difícil Esperaba Sinceramente Pero Pues No Estuvo Así Que Vamos Con El De Irimi Ya Que Nos sobra Muchísimo Tiempo Vamos Con Irimi Y Aquí Para Muchos Que No Saben Hay Restricción Hay Restricción De Goals Solo Podemos Usar Goals Es Algo Bastante Lógico Que 46 Le gano Bueno Mi celular Peto Exploto No se como Ni cuando Ni porque Pero Pues No Pude Jugar El De Irimi No se Crean No La verdad Es que En el video Se trababa Un chingo Y mejor Vamos a grabarlo Otra vez Cual pedo Pero Pues Obviamente No van A ver El video Que Está Trabado Que se Traba Pues Lo voy A cortar Y lo voy A unir Este Como To Un pinche Pro Master Y Pues Vamos a usar Arriba Ahora Tons Con mi Team De siempre Y ahora Esperemos Que no Pete Y esperemos Que me haya Metido A la Misión De Irimi Porque Si no Voy a ser Un estúpido Según Yo Si Porque Estaba Los Puro Puro Goal Ahí Así que Pues Vamos a darle ¿No? Eh Que? Ya no se Ni quien Soy Este evento Bueno Principalmente Hay restricción De Goals 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 Gurus De Goals Hay restricción De OP Porque Solo podemos Usar A estos Bonitos Niños Tres Ok Solo podemos Usar Estos Niños Creo que Va a pasar Muy fácil Este evento De hecho Este evento No está Nada difícil Como es Un reprint En el primer Evento Estuvo Me Me Tenía su Dificultad Por Tener Restricción Boku No va Pero Ya no Ya no Está Ya no Está Tan Difícil Mamá Está tan Difícil Chavo Le va a dar A Kaneki Pero Sigue Río Y Río Es Upi Rayos Bueno Río 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 Mola No 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 lo voy a matar Pero Igual Río Mola Cual Pedo Bueno Aquí Con Irimi También Existe Algo Así Como El Invader O El Invader Como se le diga En donde En vez de salir Irimi Y sus dos Acompañantes Que aquí son Goals O investigadores Son dos Salen En vez de ellos O ellas Salen Hinami Y Touka De Navidad De San Valentín Ya estoy muy pendejo De San Valentín Salen De San Valentín Ya estoy muy pendejo De San Valentín Salen Estuve a punto de pegarle Salen de San Valentín Y en vez de que Solo Como se llama esta morra Irimi En vez de que Solo Irimi Te dropee El llavero Pues te lo dropee A cada una Y te dan Tres llaveros Entonces está muy hack Pero De hecho Es la misma dificultad O sea Irimi Tiene la misma vida Y todo está igual Solo cambian Que salen Esas dos niñas Ahí acompañándola Joderte un rato Así que Ahora vamos Con Uy Dorado Vamos con Irimi A ver si nos sale La invader De pura suerte Ojalá y si Ojalá y si Ojalá y si No Pero no salieron Los goals Creo Creo Que en el pasado No sé si en este ahora Salgan también Investigadores Creo que ahora Creo que lo arreglaron Creo No recuerdo O no sé si en ambos Salían Investigadores Y goals Porque yo recuerdo Perfectamente goals Investigadores Investigadoras Pues Oh rayos Bueno La habilidad Irimi Me va a quitar Las cooperaciones Y me va a dejar Sangrado Lo bueno es que Solo se lo va a dar A Kaneki Y Como Kaneki Es OP Ahorita se va a curar En corto Van a ver Por qué Aquí hay que tener Táctica Hack Aquí hay que tener Táctica Miren Esto es a lo táctico Porque el Budo Pues tiene un chorro De ataque Ryo Hace buenos combos O pueden Aquí va a hacer Un combo Acá bien OP Porque Su habilidad Me da cooperación Pum Ahí está Y Kaneki A Ryo Gritando Gritando como Un desgraciado Hukono Vamos a matar A esa niña Y pues vamos a tener Que dejarle al Budo La otra niña Un corto morro Sin la habilidad Para que vean Eh Ahí está Está todo planeado Shibu Las voy a ahorrar ¿Por qué? Porque en la mañana Use todas las que tenía Y No me dio nada chido Me dio puros SRs Así que ya no voy a usar gemas No me interesa Arima UR Está chido Está chido Pero ya no me interesa Porque próximamente No se sabe Ni cuándo Mierdas Va a salir Un nuevo SSR Plus El cual va a ser Otro Arima Un Arima Jack SSR Plus No sé Que voy a las cuinques Y una Touka SSR Plus Y ahí están Los tres Enceros Los tres SR que me dieron En serio Me arrepiento De haber gastado Mis gemas Porque Se rumore De aquel viernes Van A poner Un ¿Cómo se llama? Van a poner Que la ruleta Me estoy durmiendo Que la ruleta Se pueda jugar Con treinta gemas Porque aquí Solo se puede jugar Con cinco Esta estúpida ruleta Y la de San Valentín También Le van a poner Que se pueda jugar Con treinta Ahora La verdad Me está tentando De este Arima Vamos a salir De aquí Le van a poner Que se pueda jugar Con treinta Tal vez Junto Con un reprint Que ya se está Rumoreando De Sachi O Shachi O no sé Cómo Mierda Se pronuncia El wey Que se madre A Kaneki Que En el anime Y en el manga Creo que va a haber Un reprint O un evento Una de esas dos Si ese evento Tal vez sea SSR Si es reprint Obviamente va a ser El SR Y va a ser 50 AP Yo lo quiero Y voy a Esperar conseguirlo Así que Supongo que eso sería todo Estos eventos están muy fáciles No necesitan estrategia Lo único que necesitan Con Irimi Es Matarla rápido Aunque el sangrado Va a seguir Pero matarla rápido Porque las otras dos Está easy Pero a Irimi Hay que matarla rápido Y si sale el invade También matenla rápido Porque las otras también Si llevan un buen amigo Yo que sé Arima con Arukami O un búho O un río O un Kanika UR No Easy Easy Así que Les dejo en la descripción Siempre Por si llegaste este video Y hasta esta parte Por alguna estúpida razón Les dejo en la descripción El link de QAP Para descargar el juego El link del video De explicación De la interfaz del juego Que próximamente Se complementará Porque Hay Cosas nuevas Por así decirlo Y cosas que Quedaron un poquito pendientes O que no están Del todo Desglosadas Así que próximamente Va a haber Una segunda parte Por así decirlo De ese video Y estrategias Para más cositas Así que En la descripción Está Los grupos de Facebook El tailandés El El español Y el Español El español Donde también hablamos Del manga Y el español Que se centra Solo en el juego Y Nada más Creo que ya no tengo Nada más que decir Así que Pues Nos vemos en el Siguiente video Tal vez El viernes Tal vez el martes Así que pues Se ha hablado Gami Ryuji Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós